Voy a denunciar una nueva emboscada que se pretende mañana sábado. Lo pensé muy bien, porque pudiéramos estar develando una fuente de información que venimos trabajando de grupos de delincuentes de los comanditos. Pero estoy obligado a hacer esta denuncia. Parte de estos grupos de comanditos armados con granadas y otras armas pretenden hacer un atentado mañana en la zona de Bellomonte, Caracas. Entre ellos, traídos desde el Zulia, parte de estos delincuentes terroristas de los comanditos del Zulia, fueron responsables, ministro Ceballos, de ataques a las policías de acá, de la Plaza Oliar y la Avenida San Martín, de Petare, trajeron de allá, de afuera, de Caracas. Ahí tenemos dos audios y un chat. He dado las órdenes precisas para que las fuerzas de inteligencia, contrainteligencia, seguridad y policía, protejan la Gran Caracas y estas zonas que están bajo amenaza. Ya estos delincuentes están siendo buscados. Yo pensé muy bien porque se está develando, pero tengo que alertar a la comunidad. No es la primera vez que la derecha pretendería, en Venezuela y en el mundo, atacar a su propia gente. Alerta, venezolanos, venezolanas. Ya conocemos cómo el 11 de abril, con francotiradores traídos de Centroamérica y de Colombia, atacaron en la Avenida Varal a su propia gente y también al pueblo chavista que estaba en Puente Yaguno. Ya recordamos cómo el 6 de diciembre del año... del año 2002 también. Un señor enajenado, de apellido Gobella, preparado por la CIA en Portugal, totalmente enajenado, fue enviado a la Plaza Altamira, que era el lugar de concentración desde octubre de los golpistas, cuando Leopoldo López era alcalde de Chacao, y atacó a un grupo de personas, y asesinó a un grupo de personas. Recuerdo, creo que asesinó a 6 personas que estaban allí, apoyando a los golpistas, en un hecho inédito en la historia de América Latina. Una plaza pública, Altamira, tomada por el alcalde Leopoldo López entonces, y puesta allí donde llegaban militares uniformados a pronunciarse todos los días. Aupando a un golpe de Estado nuevamente, la misma gente, y llegaron y atacaron, y conmocionaron a Venezuela y al mundo, y que hicieron acusar a Chávez. Después se supo toda la verdad en la investigación. Así que yo alerto a toda Venezuela con posibles ataques infligidos por los mismos comanditos, por órdenes de la señora Machado, y con cómplicidad y conocimiento del señor González Urrutia, utilizando estos grupos de criminales contra ellos mismos. Alerta. Vamos a escuchar dos audios y a ver un chat. Espero en el nombre de Dios que disipemos esta amenaza que sería una emboscada para ellos ya derrotados hoy. No levanten más incertidumbre en un pueblo que merece paz, tranquilidad, trabajo y prosperidad. Por favor, los videos. Recataron uno más y quedó, ¿viste? ¿Está claro? Y que estaban a lanzar, no sé, ¿a la claro? Guardamos uno y lanzamos uno, ¿a la claro? Que es de activa y el que es la de esta bosta. Ah, no, yo estoy claro, pero acuérdate que estos malditos son malandros. Esto no, esto yo, Roberto ya fue y se vio con ellos, Roberto está claro. Estos malditos no me tiembla el pulso para nada. Ellos dicen que ahí en la San Martín hay un cuerpo de policía PNB que desde la autopista desde arriba del elevado le pueden lanzar la granada. Entonces, yo igualito le dije que no, que se aguantaran, que esa granada nosotros vamos a ver dónde la vamos a lanzar. Ahora, claro, los panameños dicen para decir damos la orden de lanzar una o qué. La granada está a 300, a 300 la granada. M-216, a 300, hay dos, que ya Roberto la fue a buscar, hay dos. Tenemos total libertad y ustedes deciden en dónde las podemos lanzar. Yo digo que cuando estén por ahí un grupo de colectivos lanzalas bien votados que se lancen o bueno, ustedes deciden dónde las lanzamos. Hay dos, a la mano, Roberto las va a buscar. La granada está a 300, a 300. Estos son los dos audios autorizados para ser conocidos. Estos delincuentes están plenamente identificados y con el favor de Dios y la buena pericia y actuación se actuará. Y ellos tenían en su chat el cual debemos proteger para que no se sepa la fuente como hemos llegado de grupos de chat de delincuentes y criminales de los comanditos capturados. Ellos tenían precisamente esto. Presta para leerlo, por favor. Ahí dice el chat en texto. Dice que borre todo contacto conmigo. Dile. Claro, ese loco es malandro desde el 2012. Mareco, pero ese puente de los gemelos tiene pire. No sé qué significa. Tiene pire ese para fugarse. Ese sabe que tiene que borrar todo cuanto sale. Pero que queda ahí. Entonces, él dice la autopista. Entonces, después muestran el puente que llaman las nalgas de Rómulo, históricamente en Caracas. Así que llaman, Jorge. El puente queda, el puente de los gemelos que comunica el centro comercial de recreo ahí en esa zona de la Solano con Bellomonte. Ahí donde quedó históricamente Sears, Rubik Book. Después quedó Maxis y ahora el Ciudadanesco. Me cayó la cédula, ¿verdad? Ahí quedaba Sears, Rubik Book. Ahí mataron a Libia Goberner en esa esquina. Solamente hago la alerta pública, máximo patrullaje, protección, porque la maldad de esta demonia y de este asesino, González Urrutia, no tiene límite. Solamente yo en esta comparecencia les podría leer un informe especial llegado por fuentes de inteligencia internacional que dice el entonces embajador Leopoldo Castillo y se segundo al mando de la embajada en Mundo González asistieron en muchas oportunidades en El Salvador y a la Escuela de las Américas en el marco de la llamada Operación Centauro, que era el plan de eliminación física de los grupos religiosos progresistas que actuaban en El Salvador, que eran grupos de la teología y la liberación. En los años 80 un grupo de efectivos del batallón Atacal, ustedes pueden investigar esto en fuentes públicas, esto también en Wikileaks, en los años 80 el batallón Atacal ingresó a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas en San Salvador y asesinó a Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín Baró, Juan Ramón Moreno, Armando López, Joaquín López, jesuitas y a Julia Elba y Selena Maricet Ramos, madre e hija, que en paz descanse, son santos ahora de la Iglesia Católica. Y atentos amigos con esto que tira Maduro, porque no lo tira solamente en un plan de amedrentamiento, lo tira porque probablemente lo tenga planeado hacer él y está abriendo el paraguas, ¿no?, para decir, no, mirá, esto lo hicieron ellos, yo les avisé ayer que lo iban a hacer. Está amenazando con que va a haber derramamiento de sangre en las calles el día de mañana con la marcha opositora que vamos a estar cubriendo por supuesto en Breakpoint, lo cual es un peligro esto que está advirtiendo aquí Maduro, esto de los atentados y qué sé yo, porque después es una manera de excusarse y lavarse las manos de decir, miren, yo esto dije que lo iban a hacer, lo hicieron ellos, yo no tengo nada que ver y sabemos que es alguien que no duda en mandar a matar, que no duda en mandar a matar, sea la gente que sea, así que hermanos venezolanos, muchísima fuerza en el día de mañana, hay que salir sin miedo, hay que salir con mucha fuerza a luchar por la libertad, les mando todo mi apoyo, todas mis fuerzas desde aquí, desde Argentina y esperemos que Venezuela pueda ser libre nuevamente. No te olvides de suscribirte al canal, de dejar tu me gusta, de compartir esto a todo el mundo, atentos con esto, tiene que saberse, tiene que saberse que Maduro planea hacer esto, que esto de me contaron que ellos lo iban a hacer es, porque está pensando hacerlo él realmente, no hay que dejarle pasar esto porque es una amenaza gravísima, gravísima de querer instalar una guerra civil en la calle.